A menos de 15 días de las elecciones generales del 10 de noviembre, me permito sugerirles este libro, La tribalización de Europa, escrito por Marlene Wind, una profesora danesa que se enfrentó a Carles Puigdemont. En este libro descubrirán que Europa tiene en este momento, padece en este momento, tres males. El mal del Brexit, el mal de la tribalización de Cataluña, el proceso separatista, y los regímenes iliberales del este de Europa. Es importante señalar que este libro, de una reputada politóloga, subraya que el problema de Cataluña es uno de los más graves que tiene la Unión Europea y el continente en general. Pero no porque se trate de un proceso, digamos, de aspiración independentista, sino porque se ha convertido, el independentismo, en un movimiento prerrevolucionario, y liberal, y populista, que desprecia la Constitución y la aplicación de las leyes. Y desprecia también otra cosa que es muy importante en todas las democracias, las llamadas instituciones contramayoritarias, es decir, los tribunales, aquellos que aplican la ley. Cataluña es, según Marlene Wind, un ejemplo de libro del populismo en Europa. Un gran problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!